¿Qué tal? ¿Cómo están Shaquipop y Bruce Luis? Muy bien, gracias. ¿Qué tal amigos? Mucho gusto. Bruce Luis les saluda. A ver, pero ¿por qué anda vestida hoy de envuelta Shaquipop? Bueno, yo hoy estoy envuelta, porque no sé, la verdad es que amo... Está envuelta en polémica también. En polémica también. Yo envuelta en algo, pero tenía que estar envuelta en algo. A ver, yo les quiero preguntar, ya menos, pues viene el día más soñado para ambos, que es el día de la boda. Quisiera que nos contaran más detalles de cómo va a ser, qué día va a ser. ¿A qué famosos van a tener dentro de la boda? A ver, cuéntenme. Bueno, estamos alistándonos así cada día, viendo nuestros apuntes, cuántos invitados y la fecha. Estamos pensando, estamos estipulando, no sé, realmente, pensamos que sea el 1 de junio. El 1 de junio, ya pocos días faltan. Pocos días, creo que sábado, si no me acuerdo. ¿De acuerdo? Estamos en esa cuestión de quién estira y coge en la fecha, porque, mire, este tipo de eventos, pues, trae bastante trabajo. Y, pues, también ya tenemos unos invitados por ahí internacionales, que mi amada, pues, ya hizo la invitación. Tengo entendido de que viene gente de Estados Unidos, pues, a la boda también. Sí, vienen gente de Estados Unidos a la boda. Vienen algunos seguidores a ver a la llamada de Estados Unidos y ya nos contactaron precisamente a ella para ver, este, qué fecha es. Y ahí sí que esto va a ser bomba. Ahí sí, para toda la gente que quiera estar en la boda, pues, también, verdad, este, serán bienvenidos todos. Exacto, también en la boda van a estar algunos amigos que son influencers, algunos amigos que son dueños de circo, este, tienen personajes muy agradables y fuera del personaje, amigos que yo realmente estimo mucho. Así que, para quienes me han considerado y me han llamado, me han jalado las orejas, me han hablado y dado un consejo, tengo por mi cuenta y por seguro de que van a estar en la boda. La fecha se nos está complicando un poquito, por lo mismo que decía Bruce, ya tenemos todo, menos las tarjetas de invitaciones, estamos todavía ahí pendiente con eso. Nos faltaba que, que padrino, y cuando fuimos a querer encargar las tarjetas con Bruce, quedamos así como que, los padrinos. Sí, sí. Y nos quedamos sentados con lapicero y hoja en la mano y no teníamos padrinos, pero ya conseguimos un padrino y vamos a conseguir el otro. Porque, ¿cuántos padrinos se necesita para un abor? Solo es una pareja. ¿Una pareja? Sí, nos había indicado que podría ser dos parejas, a tres, porque decían que un padrino de casamiento, por decirlo así, y luego padrinos de anillo. También podría ser. Sí, padrinos de... Yo viendo al padrino de anillo. Sí, entonces, pero bueno, vamos a ver, ya tenemos a uno por ahí que, pues, contactamos y creo que vamos a...